Gracias por estar con nosotros, un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan en este Congreso de Mujeres, bajo el lema Mujer Católica, Mujer Excepcional. Tengo el gusto de tener con nosotros a Abril del Moral. Abril, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte en este Congreso de Mujeres, sobre todo porque yo quiero que el público conozca todo el esfuerzo que tú has hecho por vivir como una mujer católica, una mujer excepcional. Y creo que esto es muy importante para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Así que te doy la más cordial bienvenida, Abril. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y felicidades por este gran Congreso. Que tenga frutos, que es lo más importante, que lleguemos al corazón de tantas personas que nos van a escuchar y que van a ver que sí se puede, porque de que se puede, se puede. Solamente hay que ponernos en las manos de Dios y de la Virgen y ellos hacen todo su trabajo. A mí me gustaría, antes de que empecemos con esta pequeña entrevista, que presentarte al público. Y es muy interesante el currículum de ella, porque Abril del Moral Gómez nació en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Además de que en el año 1983 fue regidora del H. Ayuntamiento de Guanajuato, de Francisco del Rincón. A mí me gustaría que supieran que ella es Miss Guanajuato en 1982. O sea que ella en ese momento gozaba de una actividad pública muy interesante para una persona que Dios la va a llevar a la conversión. Ella es presidenta del Grupo Ecologista Guanajuato, presidenta de Apoyo para la Mujer Vulnerable, candidato a presidente municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Miembro del Consejo de la Asociación Adopta una Obra de Arte AC y es presidenta fundadora del Patronato Lupe Gómez del Moral desde hace 12 años. Y está dentro del Patronato de Cáncer de Mama, Cervicuterino y de Próstata, además de ser vicepresidenta de Arte, Cultura y Turismo de Guanajuato. O sea que ella siempre ha estado de alguna forma en la parte de la vida pública, ya sea como artista prácticamente, porque una Miss Guanajuato es una artista. Sale conduciendo, sale en eventos, en todo esto. Y a mí me gustaría que el público te conociera. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te llevó a esta parte de la vida pública del mundo? En donde tú gastaste de muchas cosas, donde pudiste experimentar lo que te da el mundo y la insatisfacción que te da el mundo. Y cómo el Señor te llama a pesar de que estás envuelta en este mundo. Cuéntanos por favor, Abril. Así es. Pues bueno, siempre fui una niña muy consentida, ¿no? Y bueno, reinita ya sabes infantil, esto lo otro, reina de varios clubes. Y así me fui metiendo sin querer a lo que es el mundo de todo el mundo de la actuación, ¿no? Porque también fui actriz, fui modelo. Y bueno, todo esto, como dices, no me llenaba, la verdad. Estaba yo picando en un lado o en otro, haciendo cosas que no te llenaban. Haciendo cosas me refiero a el tarot, las cartas, el café, para ver mi futuro, mi destino. No quería saber con quién iba a casar. Quería saber tantas cosas que vivimos todas las jóvenes en realidad. Porque yo todavía veo a las amigas y a mi hija también que, ay, me voy a leer las cartas. Y yo por más que les digo, por favor, eso no es de Dios, por favor, no lo hagan, miren, no sé qué. De verdad que tenemos una venda tan grande hasta el día de hoy, con todo lo que es lo esotérico. Y yo creo que todas, alguna vez en nuestra vida, lo hicimos. O sea, todas estuvimos en lo que es ese esoterismo, ¿no? Que eso, la verdad, que no te llena ni te deja nada bueno. Al contrario, abres puertas y haces cosas que no debes estar haciendo. Y bueno, pues así fue mi vida, ¿no? Estar picando, viendo las pirámides, haciendo, ya sabes, sanaciones. Bueno, mi tontería, porque la verdad es que es una tontería que de cualquier manera nada de eso me llenó. Entonces, pues así fue esa vida, ¿no? Muy vacía, claro, muy divertida porque pues conoces mucha gente, tienes muchas amigas, muchos amigos, haces muchos viajes. Entonces, es una vida de mucho, pues, de muchas tentaciones. Y gracias a Dios y que yo tenía también un ángel muy grande que era mi madre. Mi madre, pues, muere cuando yo tenía 13 años, pero mi mamá siempre fue una mujer muy devota de mucha oración. Y yo creo que sus oraciones me defendieron mucho del mundo, la verdad, porque yo tenía, pues, muchas tentaciones de todo, de droga, de haber vivido otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Estoy segura que mi mamá tuvo mucho que ver y que donde, pues, ya que está en el cielo, porque hace tanto que se murió, siempre pedimos por ella. Pero pues era una mujer muy devota, ¿no? Que yo creo que siempre digo yo, todas las mamás tenemos que pedir mucho por nuestros hijos, de estar siempre en oración por nuestros hijos para que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, nuestras oraciones les alcancen y puedan ellos, pues, hacer una vida mejor, ¿no? O alcanzar hasta, pues, el purgatorio, porque todos vamos al purgatorio. Así es. Cuéntanos, Abril, ¿qué pasó? ¿Cómo llegas a que te nombren Miss Guanajuato? Porque, bueno, tú eres una niña inquieta, como cualquier niña de familia, lo que tú quieras, vas, vienes, regresas, estás en el mundo, y de repente, pues, entras al mundo de la fama, porque ser Miss Guanajuato, pues, es el mundo de la fama. ¿Qué pasa? ¿Cómo te nombran y qué experiencia tienes ahí dentro para ser señorita Guanajuato? Bueno, pues, primero pasas por un concurso, ¿no? Te invitan, y, bueno, a mi mamá, joder, le encantaban los concursos de belleza. Y, bueno, mi mamá ya había muerto desde ella. Yo tenía 13 años, y cuando yo fui a Santa Guanajuato, pues, ya era mayor. Pero siempre dije, bueno, a mi mamá le gustaba, yo creo que le encantaría ya que fuera a Santa Guanajuato. Total, me meto al concurso, lo gano, gracias a Dios. Digo, gracias a Dios porque es una experiencia linda. O sea, no hay que tampoco decir que eso es malo y que ahí se echa a perder la gente. No, se echa a perder la gente que quiera en cualquier ámbito, ya sea secretaria, enfermera, esposa, ¿no? Cuando el demonio se mete, no hay quien lo pare. Bueno, si hay quien lo pare, solamente Dios y la oración. Entonces, pues, yo empecé, concursé, gané, y fui, la verdad, muy feliz. Fueron años, unos años muy lindos porque, pues, conocí mucha gente. Todavía concierto a mis amigas del concurso. Nos vimos, nos platicamos. Y guardamos gratas experiencias y gratos recuerdos porque, pues, para mí fue algo bueno, ¿no? Hay otras que, pues, no cuentan lo mismo. Es que según como se vaya en la feria, a mí, el Diosito me quiere mucho, siempre me ha protegido, siempre ha sido muy lindo conmigo. Y yo he sido la oveja descarriada, ¿no? Porque, pues, por más que él me quiera enderezar, yo iba por el otro lado, y me iba por el otro lado. Y así estuve batallando muchos años de mi vida hasta que lo encontré a él y hasta que ya deje todo por él. O sea, la verdad que vale la pena dejar todo por él. Espérame, espérame, no te vayas tan rápido. Yo ya sé que lo dejaste todo por él. Pero queremos que nos digas cómo. Cuando ya eres Miss Guanajuato, ya tienes una pareja, no la tienes, estás casada, estás soltera, ¿en qué circunstancias vives? No, yo soltera. Estaba soltera y, bueno, pues, viviendo, viajando, yendo a todos los, ya sabes, discoteques, bailando, haciendo, pues, todo lo que una joven hace, ¿no? Sí. En los tiempos hermosos. Y ya con el tiempo, bueno, pues, mi caso, fracaso, mi primer matrimonio, me fue como muy mal. Y, bueno, pues, también por no elegir a la persona adecuada, ¿no? Por más que te dicen tus papás, bueno, en este caso, mi papá, no, no te conviene, no te cases, y tú dices, ah, yo lo voy a cambiar. Mi marido era, pues, drogadito, alcohólico, tenía muchos defectos, pero yo decía que yo lo iba a cambiar, ¿no? Cosa que no es cierto. O sea, tú no lo puedes cambiar. Si una persona no quiere cambiar, no cambia. Y, bueno, súplicas de mi padre, no, por favor, y no te cases, y mira que, que él nunca va a cambiar. Y yo, no, sí, yo lo voy a cambiar. Total, el matrimonio duró tres años. Y tres años de mucho, pues, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, porque no me fue nada, nada bien. Yo sufrí mucho, mis pequeños hijos también, a pesar, muy, muy bebecitos, pero, pues, después crecieron y, pues, sin papá prácticamente, ¿no? Entonces, pues, eso es algo que, como quiera, los deja marcados, ¿no? ¿Cuántos niños tuviste de ese matrimonio? Dos, dos hijos. Una, una hija, la mayor, se llama Valentina, y el segundo es Mario. Y, bueno, tengo la fortuna de que todavía viven conmigo, tengo una nieta hermosa, y, bueno, yo soy la más feliz del mundo. Y después de ahí, pues, bueno, tuve, después de ese fracaso, me la pasé diez años realmente sola. He dedicado a mis hijos, al divorcio, a pelear por una casa, por una pensión. Fue la vida muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque ya saben, los hombres se van y se quieren desobligar de todo y no te quieren dar nada, te quieren quitar todo. Y fue mi caso, a mí me quitaron mi casa, mi pensión, o sea, todo. Y, bueno, después de diez años, sí, tengo una pareja, y sí, una pareja. En busca de la palabra amante, pero, bueno, ante Dios y ante el mundo, pues eso eres, ¿no? La amante. Pero, bueno, yo era su pareja, él me presentaba como su esposa, nos íbamos a casar, ni ni cosas, pero, bueno, eso, eso fue lo que hizo el parteaguas. De esta relación no tuviste hijos, no tienes hijos, simplemente es una relación, vives con este muchacho, lo quieres mucho. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Cinco años. ¿Sí? Sí, yo era un muchacho, me llevaba treinta años. O sea, era bastante mayorcito. Era bastante mayor, yo tenía cincuenta y él tenía, no sé, era cuarenta y él tenía setenta, me llevaba treinta años, o sea, que sí estaba, era una relación que todo el mundo, igual, mi papá no, no puede ser, yo decía, para el amor no hay edades. Y sí, la verdad que para el amor no hay edades, cuando es tu primer amor y te casas por la iglesia y todo, no importa la edad. Y bueno, cuando ya, ¿cómo te diré? Si importa si eras más pequeña, ¿no? De quince, una de quince y una de treinta, pues está horrible eso, ¿no? Pero ya como que de los cuarenta a cincuenta ya como que te niveles. Pero bueno, el chiste es que todo el mundo me decía que no, que no, de hecho mi padre, mis amigas, todo el mundo, pero bueno, yo sí lo quería y muchísimo, era un hombre hermoso, del corazón, un hombre generoso, un hombre de verdad, un hombre muy, muy, muy lindo que adoraban, bueno, quería mucho a mis hijos. Entonces, esa palabra de adorarte a mi vocabulario, porque yo siempre decía, es que adoro, adoro a Roberto, adoro, y ahora que estoy tan entregada a Dios, solamente adoro a Dios, es el único que yo adoro. Entonces, él. Lo querías mucho, lo querías mucho, vamos a decir, le querías mucho. Muchísimo, era mi vida, era mi vida, yo, todo era él, todo, o sea, yo dejé, era capaz de dejar todo por él, o sea, hijos, casa, todo, aunque nunca dejé a mis hijos. Porque yo viajaba mucho con él, pero mis hijos, pues, siempre encargados, siempre estaba hablándoles por teléfono, mis hijos encantados, porque también lo querían mucho, pero, pues, no dejaba de ser, pues, un gran pecado, la verdad. Entonces, uno dice que, más cuando estás enamorada, no, no, eso no es pecado, eso, yo creo que Dios lo ve bien, porque, pues, nos queremos tanto, y somos tan felices, y todo, y nunca lo ves mal. Entonces, eso es lo, lo malo, ¿no? Que ahora todas las mujeres, los hombres, pues, queremos ver todo eso normal, y la verdad que no es algo normal, es algo que, que a la larga, pues, la vida te la cobra, y más. Entonces, pues, pues, puedes ir hasta allá, hasta donde, al infiernito, porque es un pecado mortal. Entonces, pero, nadie lo quiere ver así, desafortunadamente, vivimos en un mundo muy light, que todo está permitido, que todo se puede, que todo se vale, y, pues, la verdad que no es así. Esa es la verdadera realidad. Ahora, ¿él era casado, o él, cuando tú lo encuentras, estabas viudo, o estaba en otra situación? No, él estaba separado de su esposa, tenía más de 40 años, que no vivía con ella, de hecho, él ya había tenido otras relaciones con otras mujeres, y, bueno, yo, en ese sentido, no me sentía mal, porque yo nunca le quité a nadie, el esposo, ni nada, este, llegó, siempre sé yo, bueno, Diosito me lo mandó, no sé si fue Dios o si fue el otro, porque, pues, oye, yo creo que Dios no te manda a pecar, uno es libre, pero, pero, sí, él, él, afortunadamente, no, no me siento mal por ese lado, porque yo tengo amigas, que sí, y siempre estoy ahí con ellas peleando, ¿no? ¿Por qué no te buscas uno soltero, viudo, o divorciado? ¿Por qué tienes que estar desbaratando una familia, un hogar? Yo siempre, sí, 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 fui siempre así, ¿no? Jamás desbaratar un hogar. Y tengo amigas que ya están, de hecho, ya, casi no tengo amigas, porque les molesta que yo les esté diciendo, oye, está pasado, ya no sigas con él, termina, él tiene una familia, tiene una esposa, tiene un hogar, y, obviamente, no te hacen caso, ¿no? Y también las que viven con parejas, también les digo, oye, es que esto es pecado, y es un pecado mortal, si te mueres mañana, y te mueres, y él también se muere, se venía al infierno. Y obviamente que no me creen, o sea, nadie cree que existe el infierno, que no es pecado, porque es amor, y es amor puro, y sí, sí, es amor, yo ya lo viví. De verdad que no puedes creer que eso sea malo, pero, pues, la realidad sabemos que sobra, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? Estás en esta relación, aparentemente estás muy contenta, rehiciste tu vida, tienes tus hijos, tus hijos quieren a tu pareja, tú quieres a tu pareja, sales, viajas, vas, vienes, y tú no te sientes en una falta, te sientes francamente bien en la vida, como muchas personas hay que viven en estas circunstancias. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuéntanos. Mira, mi mamá era muy católica, y ella estaba, fue dama comboniana, era de los combonianos, y un día voy a ofrecer misa para mis abuelos y para mi mamá, y un padre me regaló un libro, el libro de, ay, esta señora Sabina, ¿cómo se dice? La de, las almas de Déjenme Salir, no sé si tú lo conoces, lo debes de conocer. Ah, sí, es una, es una, de que habla de las ánimas del purgatorio. Exactamente. María Sima, de María Sima. Exactamente, ella. El padre me regala un libro, y le digo yo, ay, no, padre, la verdad, se lo agradezco en el corazón, le dije, pero nunca lo voy a leer, yo no tengo esa costumbre, a mí no me gusta leer, yo soy auditiva, a mí regáleme, este, Siri, lo que sea, todo. Un audiolibro, audiolibro. Sí, audiolibro, lo que sea, pero y un libro, nunca lo voy a leer, padre, se lo agradezco muchísimo, pero no lo voy a leer. Y el padre me dice, por favor, llévalo, y lo vas a leer, te lo manda a tu mamá. Bueno, cuando me dice eso, digo, ok, padre, me lo voy a llevar, y lo voy a leer. Pues lo empecé a leer, y te quiero decir que es el único libro que he terminado en mi vida, porque nunca termino ningún libro, empiezo a leer, y me quedo dormida, y no, yo no suele afectar la lectura, entonces, ese libro, de verdad, lo agarré, y en una semana lo terminé. Y estaba yo tan impresionada con ese libro, que lo terminé y me quería confesar. Dije, no, diosito, y yo tengo que pedir por las animas del purgatorio, y yo tengo que cambiar de mi vida, y eso yo creo que cambió mi vida, ¿no? Porque a la hora que yo me voy a confesar, que yo tenía años, años, que no me confesaba. Entonces, fui... ¿Cuántos años aproximadamente tenías de no confesarte? Pues yo creo que unos, ¿qué serían? Unos 15, más o menos, unos 15 años que no me confesaba, que no comulgaba. Entonces, fui, obviamente no comulgué, porque yo seguía viviendo con Roberto, que era mi pareja. Entonces, el padre sí me dijo, oye, pues, para que comulgue, tú tienes que dejar a Roberto. Entonces, yo dije, ay, no, padre, no puedo. O sea, ¿no? ¿Cómo cree? Jamás lo voy a dejar, es mi vida, es el amor de mi vida, yo lo amo, él me ama, somos muy felices, él es súper bueno, es un hombre maravilloso, que no sé qué mejor, pues, si lo ama, lo tienes que dejar. Así como el padre Pío, después vi la película del padre Pío, y yo me reflejé en aquella mujer que fue, y le pidió mucho por él, porque él estaba enfermo, y le dijo al padre Pío, pues, si lo ama, lo tienes que dejar. Y ella se rehusaba, y el padre Pío le dijo, bueno, pues, hasta que no reflexiones, vienes, y te puedo dar la compañía. Pues, así estuve yo, luchando, luchando, que sí, que no. Y, bueno, pues, pasó tiempo, hasta que yo me decidí en que ya no, porque, bueno, desafortunadamente nos íbamos a casar, y ya, a lo mejor, ya no nos casamos, y terminamos, y yo, bueno, sufrí muchísimo, porque yo, los dos nos queríamos mucho, pero, pues, yo siempre le decía, es que es pecado, y es que yo te voy a salvar, y es que yo no me quiero ir al infierno, y es que si te quiero, te tengo que dejar, y él no lo entendía, y yo creo que se murió sin entenderlo, porque, de verdad, era un amor tan bonito, que, pues, que, que para mucha gente decía, es que qué tonta, tienes todo, porque yo tenía todo, yo, él era un hombre muy poderoso, muy importante aquí en la Ciudad de México, tenía aviones privados, tenía ya, tenía todo, o sea, todo, bajamos por todo el mundo, no llegábamos a hoteles, llegábamos a castillos, porque yo era su reina, así, así te lo puedo decir, imagínate, dejar todo, de verdad, yo dejé todo, y le dije a Dios, a todo, porque yo quería que su alma se salvara, porque a él le dio cáncer, y, y yo quería que él se fuera al cielo, ¿no? ¿Pero le da cáncer antes de que se te separes de él, o después? Después, después. O sea, él, le tienes que comunicar, que te tienes que separar, ¿qué te dice? ¿Cómo se lo dices? ¿Qué le dices? Cuéntame, es que es interesantísimo, como, niegas y al amor de tu vida le dices, ay, pues, qué pena, ya no quiero estar contigo, porque nos vamos al infierno los dos, ¿o qué le dijiste? No, fue una situación muy, yo creo que Diosito la, pues, me llevó por ahí, porque dos días antes de que nos casáramos, pues, los hijos, obviamente, no querían que nos casáramos, porque, pues, era una fortuna muy grande la que estaba en un peligro. Entonces, como él me quería tanto, ellos pensaron que iba a cambiar el testamento y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, ellos presionaron tanto para que no nos casáramos. Entonces, pues, no nos casamos, pero seguimos viviendo juntos, y hasta que llegó el momento que ya dijimos, bueno, Jesús, yo ya me voy, este, no tiene caso yo estar aquí. Sí tenía caso, pero yo ya estaba muy, este, enfocada en lo que el padre me había dicho y en pensar, porque él era una persona mayor. Aparte, viajábamos tanto que yo decía, híjole, si se cae en el avión, vamos a ir al infierno los dos, los dos. Entonces, fue lo que yo le dije, porque, bueno, él me insistía mucho que regresáramos, que nos casáramos, que estuviéramos juntos. Y yo le decía que no, que no, 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 es que la verdad es pecado. Bueno, lo del todo, bueno, súper enojado, ¿no? ¿Cómo que no? No, eso no es pecado. Este, te he dado muchas discusiones por eso, ¿no? Es que, ¿de cuándo acá eres tan mocha? O sea, eso no, eso está mal, este, eso es fanatismo, y yo sea, sea fanatismo, pero es la verdad. O sea, si tú y yo nos morimos, luego todos nos vamos al infierno. Entonces, dije, yo no quiero que tú te vayas al infierno, ni yo me quiero ir al infierno. Bueno, entonces, pues, así, con todo el dolor de mi corazón, sí, le dije, no, nunca más vamos a regresar. Podemos, ah, y luego sí le dije una cosa. Le dije, ok, porque después yo me meto mucho a YouTube y a todo eso, y escuché al padre Carlos Tantelado, que dijo, ok, pues, si tú quieres mucho una pareja, pues, lo que tienen que hacer es vivir cada quien en su cámara, y como hermanos. Entonces, yo dije, ah, bueno, pues, como hermanos sí podemos vivir, porque yo de verdad lo quiero, lo respeto, lo amo, todo, y yo le propuse. Y yo le dije, oye, pues, hay una solución, digo, para estar juntos, pues, hay que vivir como hermanos. O sea, tú en tu habitación, yo en mi habitación, y vernos como hermanos. No, no puedo, yo te amo, yo te deseo, yo no puedo ser tu hermano. Y yo, es que yo te amo tanto que yo sí puedo ser tu hermana. O sea, podemos convivir, podemos estar, desayunar, este, ser felices, seguir viajando, haciendo nuestra vida normal como hermanos. No, no se puede. No se puede. Y yo también así a muchas amigas se les he dicho, a ver, vivan como hermanos. No, estás loca, ¿cómo crees? Eso no es posible. Y sí, o sea, desafortunadamente es algo que la gente no entiende hasta que estás tú muy cerca de Dios. Y sabes lo que a Dios le duele, porque es el pecado que más le duele, el aborto y el pecado de la carne. Entonces, pues yo no quiero seguir pecando y ni seguir lacerando a Jesús, porque sé que con mis pecados, pues, Él sufrió mucho. Entonces, pues, así se vio, ¿no? Nos separamos. Después le da cáncer a Él. Nos hablábamos porque Él todo su tiempo estuvo injusto. Y, pues, nos hablábamos mucho por teléfono. Y me decía, es que vamos a regresar y vamos a regresar yo. Si regresamos, ya sabes cómo va a ser. Y al final de cuentas, si la tienes que la vida, dos meses antes de morir, sí me dice, ok, vamos a regresar y vamos a vivir como hermanos, porque yo no puedo ir sin ti. Sí, pues, no nos llevamos muy bien. Y sí, vamos a vivir como hermanos. Pero se muere Él a los dos meses. Entonces, pues, ya. O sea, a los dos meses que hace la propuesta, o sea, Él acepta la propuesta, con tal de vivir contigo, de estar contigo y de disfrutarte, porque, pues, no todo es una cuestión sexual. Lo que tú le dabas era amor de veras, amor de ese que es real, y Él te daba un amor real. Así es, así es. Y mis hijos lo querían mucho. Y era una, pues, una pareja linda, la verdad. Que como uno decía, ay, qué bonita pareja, ay, cómo se llevan, de verdad era algo muy padre. Y bueno, pues, a Él le costó mucho aceptarlo y te digo que sí, mejor. Ok, te lo compro. Vamos a vivir, y como tú dices, como Dios quiere, vamos a vivir como hermanitos, pero nos vamos a ir divirtiendo, vamos a ver la gracia de Dios que estamos juntos, y ya, ¿verdad? Pero a los dos meses se muere. Ya, pero no estabas con Él, no estabas viviendo con Él. No, no vivíamos con Él. Ya no lo experimentaste, la vida de, como matrimonio Josefino, así se llama. No, ya no, porque, digo, se muere. Y, pues, bueno, yo, pues, más todavía me entregué a Dios, ¿no? Dije yo, aquí, ahora sí que me casé con Él, y aquí tengo mi anillo, me casé con Jesús, y dije, para mí no va a haber nada más que tú. Y así fue, ¿no? Hasta la fecha, nunca más he vuelto a tener un novio, nunca más volví a salir con nadie. Y yo me consagré a Jesús, y la verdad recuerdo a Roberto muy lindo. Le mandé a decir sus 365 misas, para que Dios se lo llevara pronto al cielo, porque se fue al purgatorio. Y yo, pues, sigo pidiendo por Él, ¿no? Todos los días. Cuando tú te enteras, ¿qué pasa cuando tú te enteras? Ya cuando te hace la propuesta, tú ya sabes que tiene cáncer. Sí. Entonces, cuando tú te enteras de que tiene cáncer, eso no te hace modificar tu decisión. ¿Por qué no te hace modificar tu decisión? ¿Y por qué? ¿Qué te pasa después de que Él se muere? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que a ti te pasa? Bueno, pues, obviamente una gran tristeza, pero también una paz. Una paz porque no sé, porque vivir lejos de Él y estar angustiada de su enfermedad, de todo lo que le estaba pasando realmente solo, porque él estaba solo con sus hijos, con sus nietos, pero bueno, lejos de mí. porque no, a mí no me dejaban ir a verlo al hospital. Entonces, yo quería mucho por Él. Siempre hablábamos por teléfono, pero ya no nos veíamos. Y bueno, pues para mí, digo, sí fue una gran tristeza porque el saber que ya no lo voy a ver, ya no voy a escuchar su voz, ya todo se acabó. pero pues yo ese sufrimiento se lo entregué a Dios igual que a Él, ¿no? Diosito, resíbalo porque de verdad era un hombre maravilloso, un hombre muy lindo. Él me enseñó también, fíjate, a dar gracias porque yo era, pues era la reina. Entonces, yo ni siquiera, ni gracias siquiera. Y era un hombre que siempre daba las gracias a todo, al chef, oye, estuvo muy rica de comida, muchas gracias. Todas las noches se despedía del servicio, le daba las gracias en un altarcito donde Él, todos los días, todos los días, en la noche, se pertinaba, rezaba, y en la mañana igual, este, hacía su oración y se iba a trabajar, ¿no? Y yo le aprendí eso a Él y ya después de que Él ya no estaba aquí, pues yo también puse mi altarcito y pues seguí muy, muy, pues muy pegada a Dios, ¿no? Eso fue lo que, que digo que ese fue un, lo bueno fue que me fui hacia el lado bueno porque hay quien se va al otro lado, al otro extremo porque, ah, pues ya se murió, ni modo, ahora sí, pues viva la vida loca y enojarse con Dios, ¿no? Que es lo que siempre pasa, ¿no? Te enojas con Dios y echar la culpa a Dios de todo y te haces rebelde, ya no voy a misa, ya no rezo, ¿para qué? Ah, Dios me hiciste, ¿por qué me quito eso? ¿Por qué me quito lo otro? ¿Por qué? Pero no nos quita nada, nosotros, este, somos los que elegimos, ¿no? qué queremos de nuestra vida y pues yo debo y muchas gracias a Dios porque me tocó irme de este lado, ¿no? Acercarme más a Dios, confiar más en Él, porque a mí en mi vida ya me había dado tres jalones de orejas de Diosito porque tres veces pude haberme muerto y no me morí y que partí lo que es Diosito que es tan bueno y misericordioso que si en aquel entonces yo me hubiera muerto me hubiera ido al infierno. Entonces, y a la primera vez no entendí, no me cayó el 20, la segundo, porque yo era modelo en aquel entonces íbamos a modelar a hacer una gira, entonces era modelo de Vanity, entonces, este, yo agarré mi avión para alcanzar la gira y en el coche que yo iba tuvimos un accidente de una señora y el hijo que fue a recogerla, porque bueno, en el avión yo me hice amiga de la señora, ay, ¿cómo estás? ¿tú me dices? ¿a dónde vas? Pues voy a tal lugar a modelar. Ay, yo vivo por ahí, yo te llevo. Ay, qué bueno, perfecto. Nos vamos en el coche, llega su hijo por nosotros al aeropuerto y él dijo, iba a todo lo que daba por las curvas. Entonces, a Garo le digo yo, vas muy rápido, por favor, maneja más despacito. Apenas le acaba de decir eso cuando nos vamos a un barranco, el carro dio vueltas, 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 vueltas. El chico se murió. La señora quedó también, yo creo, bueno, media, pues muy lesionada y yo nada, a mí no me pasó nada. Yo salí, me quedé del virus, agarré mi bolsa, pedí auxilio, pero subí, este, todo, todo el barranco este, no sé ni cómo subí a la carretera, sí, a la carretera pedí auxilio y todo y este, ese fue el primer aviso. Y yo seguí a modelar, pero perdóname, de ese accidente, ellos, o sea, tú ya vas a la carretera, pides ayuda y los ayudas correspondientemente, pero tú estás sin prácticamente ni rasguños. Nada, no me pasó, bueno, sí, lesionó moretones, me dolió todo, pero no me fracturé nada, absolutamente nada. Entonces, este, bueno. ¿Y la muerte del muchacho fue instantánea? Sí, eso muy instantáneamente, yo cuando ya lo vi, él ya estaba muerto, ella estaba, pues, muy mal también, después se le van al hospital, ella se estuvo, pero después murió. Entonces, yo fui la única que sobreviví, imagínate, entonces, pero de ahí, ni siquiera me cayó el 20 de decir, gracias, Diosito, me salvaste, me diste otra oportunidad, no, pues yo, ay, qué bueno, me lo han pasado. A veces uno está en otra cosa, ¿no? De verdad. Es que el señor te llama la atención y tú estás, la, 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 cuando mis hijos estaban grandes yo los dejaba en Televisa porque los dos son actores, este, los dejaba en Televisa y un día tenía tanto sueño que dije, no, hay mucho tráfico, no voy a dormir porque los dejaba yo a las siete de la mañana y entonces dije, me voy a dormir. Entonces cierro las, las, este, las ventanas de mi coche y me quedo dormida. Entonces, imagínate, me estaba asfixiando, me estaba muriendo, no podía yo ni abrir los ojos de que ya estaba casi más para allá que para acá y de repente, me acuerdo que decía yo, que quería abrir y nada y de repente me da un calambre que me tuve que parar y estaba yo sudando y estaba yo, de verdad, si me hubiera quedado más tiempo me hubiera muerto. Sí, te hubieras muerto de asfixiada. Así es, entonces igual, tampoco me cayó el 20, hasta la tercera vez que me operaron, este, la, ¿cómo se llama? la anestesia me hizo reacción horrible y me dio un paro, un paro del corazón, entonces me tuvieron que hacer todo el electro shock, todo, para volverme. Yo no vi nada, como dicen, yo vi oscuro, todo el negro, yo creo que me fui al infierno, yo no vi nada, yo no vi ni adiós, yo no vi bonito, no vi nada, todo era negro y cuando regreso, este, mis hijos llorando, ¿no? mamá, es que te moriste, y yo así, ¿cómo? Y estaban llorando, estaba en terapia intensiva y después de tres días, pues yo relucí. Entonces, este, ya de ahí, ya me quedó, me cayó el 25 años, tú me has dado tres oportunidades y yo no me quiero acercar a ti. Pero, ¿sabes cómo? Lo que no entiendo es por qué, ¿qué fue lo que te pasó para llegar a ese estado de que, o sea, porque el primer es el accidente que tienes con esta señora, luego tienes que casi te asfixias, y este, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué caes en el hospital? ¿Por qué? Es una operación, iban a operar una estúpula, una operación muy sencilla, que no tenía la mayor importancia. es una operación aparentemente sencilla, ¿no? Exactamente, pero la anestesia nunca sabe si vas a salir o no, y a mí me hace mucha reacción la anestesia, entonces, me pusieron un coctelito, me fue muy mal, yo le decía a la doctora, por favor, por favor, no me opere, me siento muy mal, ay no, es que estoy muy nerviosa, yo no, me siento muy mal, me acuerdo que me llevaban en la camilla a, a donde te operan, al quirófano, y yo iba rezando, y yo le decía, yo siento muy mal, por favor, por favor, me siento muy mal, siento que me voy a morir, por favor, dan otra oportunidad, y si me dio otra oportunidad, y entonces de ahí, ya agarré, entonces ya empecé ya a cambiar, empecé a rezar, empecé a ser más cercana a Dios, y todo, pero de verdad, pero esto que me pasó, fue también después de haber, de que ya Roberto también se había muerto, aunque yo estaba muy cerca de Dios, pero no como tenía que estar, o sea, no iba al santísimo, no rezaba el rosario, sí, sí era muy Diosito, y Diosito, y Diosito, pero no estaba al cien, entonces ahora sí te puedo decir, que soy una mujer al cien, porque voy al santísimo, jueves, para mí el jueves, yo estoy consagrada, a la sangre preciosa de Jesucristo, entonces para mí el jueves, es rezar de once de la noche, a tres de la mañana, todo el rezo de, de la sangre preciosa, y el viernes, es ir al santísimo, por lo menos quedarme, una o dos horas con él, y el sábado hago, aunque nada más pide la virgen, siete sábados, yo hago todos los sábados de mi vida, que yo pueda, se los consagro también a la virgen, y el domingo, pues con mis hijos, y todos los días en mi casa, mis hijos, mi nieta y yo, rezamos el rosario, de siete a ocho de la noche, o a las ocho, este, pero siempre, de hecho ellos, hasta me dicen, mamá, ya van a hacer la fiesta, ya van a hacer las ocho, ya vamos a rezar, entonces eso me llena de mucha satisfacción, porque de verdad que, uno como mamá, les tiene que enseñar el camino, este, al principio me gustó mucho trabajo, dije, ay no mamá, ahora sí, antes no nos llevabas a misa, y ahora quieres una misa, y ahora quieres todo, y ahora, ¿por qué rejas tanto? Y me decían mis hijos de broma, mamá, ya dios a quién mataste, o sea, porque de verdad, todo el día quiero estar rezando, digo, pues te quiero rezar, que estar escuchando, o viendo un programa en la televisión, que no me deja nada, yo pongo a todos mis padrecitos, a Padre Áfuro Cornejo, al Padre Carlos Cancelado, al Ángel de los Monteros, a todos, a mí, todos, me verás escuchando YouTube, y viéndote a ti también, con todos, con todos los que invitas, con todo, este, o sea, con todo, yo soy, yo soy de, 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 de ustedes, y de María Visión, y de todo, yo soy la más feliz del mundo, Juanita. Dime algo, después de la muerte de Roberto, que fue tu pareja y todo, ya que pasó, que le hiciste las misas, ¿alguna vez tuviste alguna manifestación de él? ¿Alguna certeza de que él estaba bien? ¿De que ella estaba, que estaba, que se había salvado? ¿Algo? ¿O no has tenido nada, nada de nada? No, no, solamente el día que fuimos a, pues, a su, homenaje, porque digo que era un hombre muy importante, era un homenaje en su, en su pueblo, este, bueno, él se ponía corazón, corazón, y me encuentro una piedra en forma de corazón, ¿no? Y, pero pues eso no tiene nada que ver, pero no, nunca, de hecho, nunca lo he soñado, este, yo siempre he sido por él, y bueno, siempre aquí lo recordamos con mucho cariño, ¿no? O sea, y si estuviera Roberto, y si estuviera, porque mi hijo él es un padrino, ¿no? Si estuviera mi padrino, este, si estuviera, o sea, siempre, y toda la vida va a ser un gran cariño también para él, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que Diosito me dio un jaloncito, porque te digo que para mí Roberto era mi Dios, o sea, él era todo para mí, o sea, yo, era una adoración, y a mí Dios, o sea, a todo me acuerdo que una prima me decía, porque yo, ay, no, yo gracias a Roberto, ¿estoy gracias? No, gracias a Dios, y yo no, no, es que me lo compro a Roberto, y no, es que Roberto, y Roberto, y Roberto, y todo era Roberto para mí, entonces mi prima dice, gracias a Dios, Roberto te regaló esto, ay, no, pero el que trabajó fue Roberto, pero gracias a Dios, que Dios no quisiera, no te regalaban, y yo, ay, no entendía, pero ya entiendo ahora todo, gracias a Dios, todo te pasa, bueno, no, todo te pasa, lo que no entendí es, en el homenaje, ¿qué te dieron? ¿te dieron un corazón? ¿no? ¿qué fue lo que te dieron? En el homenaje, estaban, bueno, hablando muy bonito de Roberto, entonces yo volteo hacia abajo, y veo una piedra en forma de corazón, de hecho aquí la tengo, atrás de mí, aquí tengo mi alcalcito, y yo tengo aquí mi piedra ahí colgada, un corazón, en forma de piedra, y en eso vuelvo. Bueno, enséñanoslo, por favor, enséñanoslo, ya estás aquí, pues ya enséñanoslo. A ver, aquí está, aquí está mi corazón, mira, siempre lo tengo aquí en mi altar, porque es el corazón de mi, de mi amor, de mi Roberto, aunque ahora mi amor es Dios, velo. Ay, qué impresión, ay, qué impresión. Es un corazón negro, pero. Qué bárbaro. Entonces él me decía corazón, yo le decía corazón, y ese día que lo estábamos descubriendo, y que también decían, todo el mundo se ha expresado, es que Roberto tiene un gran corazón, y es que Roberto, su corazón, y a mí me llega mi corazón. No, 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 o sea, que cuando bajas la vista, pero ¿dónde estabas tú, en un patio, o en dónde estabas? Estábamos en un, en un, en un parque, que se llama, el parque de los Sabinos, porque él hizo ese parque, en su pueblo, él era de Cerralbo Nuevo, y él, entonces, él hizo ese, ese parque, y ahí le hicieron ese homenaje, y entonces, pues yo fui con mis hijos al homenaje, y te digo, volteó al suelo, y en mis pies estaba ese corazón. Qué hermoso. Por eso, fíjate, ¿cómo te pido que nos los enseñes? Es que es una prueba grandísima. Primero, del amor que te tiene en Dios ahora, porque cuando las personas mueren, nos aman en Dios, y nos aman más que cuando nos amaron en la tierra. No sé, si se pasa eso, yo creo que sí lo sabes. No. Que cuando, cuando tú te vas al cielo, o al purgatorio, porque el purgatorio vas a ir al cielo, pero cuando tú ya te salvas, tu amor por las personas, es más grande que el que les pudiste haber tenido en la tierra. Guau, qué maravilloso. Entonces, te quieren mucho más, que lo que te querían en la tierra. Mucho más, ¿eh? Yo también. Y amén, porque salvaste su alma, salvaste su alma y la tuya. Así es. Sí, ¿verdad? Aunque tú todavía tienes camino por recorrer, salvaste su alma, porque le diste la oportunidad de vivir en gracia. Así es. Y fíjate que, antes de morir, ya se confesó, comulgó, este, y el padre que les dio, porque yo, yo, pues sí, yo sé que Dios mío, yo quería saber eso, fíjate, yo, lo que yo, lo único que quería saber es si él, al final de cuentas, se confesó, porque él no le gustaba ni confesarse, ni comulgar, ni nada de eso. Sí. Yo pedía mucho por eso, yo, Dios mío, dale, este, dale luz para que se comulgue, para que se confiese, para que pueda estar bien, o sea, encaminadito. Y el padre de ahí, de su pueblo, yo me quedo ahí, encerrado, este, todo el homenaje, y todavía me quedé un día más, pero el otro día voy a la iglesia, donde él iba, y, y voy con el padre, le mando decir, trescientos treinta y cinco misas, le dije, padre, quiero que todos los días a las dos del día, sea la misa para Roberto. ay, qué bonito, no sé qué, sí, ya le pagué las misas, y todo, y, y el padre me dijo, ¿quieres saber una cosa? Yo, sí, yo confesé a Roberto. Me dice, no, fui a Houston, yo lo confesé, como digo, bueno, yo lloraba, yo decía, de verdad, padre, era lo único que yo quería saber, era lo único que yo quería saber, si Roberto había recibido los acarmenes, con eso, no, sí. O sea, ¿cómo me llevó a esa iglesia? Pues más prueba de que te dio Roberto, no soñaste con él, pero, pero te dio lo que tú necesitabas saber, o sea, yo creo que el Señor le dio ese permiso, ese permiso de comunicarse contigo, otra vez de ese sacerdote, porque, ¿cómo vas con ese sacerdote a ofrecer las misas? O sea, es algo que, 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 es un auge en un pajar, perdóname. Sí, 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 el pueblo es muy chiquito, y pues fue ahí, el pueblo es de quince mil habitantes, entonces, yo jamás me imaginé, bueno, puede haber ido hasta el cardenal, porque conocí a, a Norberto Rivera, y a todos los cardenales, ha habido, y por haber, bueno, fuimos al Vaticano, fuimos con el Papa, shalala, pero haber ido, el, el padre de su pueblo, o sea, yo jamás, porque no imaginé, entonces, y, como dices tú, le mando a hacer las mincas, voy a misa, y, o sea, él me llevó ahí, para estar segura que, sí, sí, como yo, y sí, como yo. Pues él, tú cumpliste su misión, tu misión con él, que fue su salvación, esa es la gran misión que todos tenemos, ayudar a nuestros hermanos, a que se salven, a que sean salvos, a que lleguen al cielo, y, eh, tu sacrificio, porque es un sacrificio haberte privado de alguien que amabas tanto, porque eso te significó, pues, no volverlo a ver, no recibir ningún regalo de él, ninguna, casi llamada, no, no, no estar con él y ayudarlo, o cuidarlo, no tener contacto con él, muchas cosas que son un sufrimiento grandísimo, incluso después de la muerte, que ni siquiera te consideren nada, las familiares, que no, que no te consideren absolutamente nada, y tú pasas absolutamente desapercibida, que yo creo que fue lo que te pasó, que nadie te, te, prácticamente te saludó el que te saludó, pero, pero, pues, no te consideraron como, como si fuera su pareja, ¿no? Pues, mucha gente sí me daba el pésame a mí, ¿eh? Sí. Le daba el pésame y bueno, todo el mundo, ay, cuánto lo sentimos y bueno, recibir muchas cosas muy bonitas, ¿no? Al principio, obviamente su familia no, pero ahora nos vemos. Me refiero a su familia, me refiero a su familia, que su familia, pues, no ve. Claro, su familia sí, pero ahora, por ejemplo, nos vemos, nos saludamos, yo veo mucho a su hija mayor, de hecho, ella también como que está muy convertida, y todos nos vemos en misa y platicamos de Roberto y pedimos por él y lloramos por él y bueno, ya, somos, somos las más cercanas, yo y yo. Los demás, pues, de vez en cuando los veo, los saludamos y ya, pero bueno, ya. Por así como dicen, muy feo, muerto el perro se acaba en la radio, ¿no? Ellos están en paz, yo también. Pero fíjate qué testimonio, de cómo tú logras la salvación de Roberto. Yo creo que tu vida, o sea, Dios te puso en contacto con Roberto para que lo salvaras. Entre otras muchas personas que salvas, ¿verdad? Porque tu ejemplo, tu testimonio, yo tener la fortaleza de dejar al hombre como tú lo dejaste, pues yo te admiro, porque, porque cuando se quiere a alguien tanto, es dificilísimo arrancárselo del corazón, ¿verdad? Y mira, lo amo tanto y he demostrado tanto mi amor, que, o sea, si me dio Roberto, y adiós, porque cualquiera puede decir, ay, sí, ya, me encuentro otro, porque puedo, ¿eh? no es vanidad, bueno, bueno, no estoy tan sellita, ¿verdad? No, eres linda. Tengo cuerpecito todavía, o sea, me puedo conseguir, si quiero cinco, pero no me importa, o sea, ¿por qué? porque sé que de esos cinco, no voy a, no voy a vender otra vez mi alma al otro, al demonio, es la verdad. No, y eso, eso es ser verdaderamente católico, y ser excepcional, así, la renuncia a lo que más uno quiere en la tierra, por el cielo. Así es, imagínate, todo el mundo, mis amigas, todavía me dicen, ¿no? y hasta en papá, búscate a alguien, porque vas a envejecer, y vas a estar sola, y todavía estás muy guapa, y te puedes conseguir a alguien, y no sé qué, yo, no, no me tengo a nadie, yo tengo a Dios, y yo no estoy sola, yo tengo a Dios, y yo estoy muy feliz con Dios, y para Él, yo ya vivo para Él, yo ya estoy consagrada a Dios, y no, no me importa nada, no me importa tener pareja, y todo el mundo, te vamos a presentar, no me lo presentes, no me interesa, yo, mi vida es, mis hijos, y Dios, y primero Dios, hasta mi nieta me dice, a ver, porque me dice, vela, vela, ¿a quién prefieres? ¿a Dios o a mí? a Dios, ¿cómo que no me amas? Sí te amo muchísimo, pero amo más a Dios, y yo primero a Dios, después tú, y después tú en ti, así es. pues yo creo, Abril, que tu testimonio, no me equivoqué al, al buscar, es a profundizar sobre tu testimonio, porque, yo sé que tú eres muy sencilla, y que nos das como si fuera muy fácil, dejar lo que dejaste, pero no, no es nada fácil, y era, dejar a la persona que más amas, no, y no era cualquier cosa, imagínate, es que, tú, dejas el yate, el avión, todas las comodidades, todo, o sea, todos los privilegios, porque era una mujer muy privilegiada, la verdad, y sí me costó mucho, pero no me arrepiento, no me arrepiento, porque como tú dices, yo salí del alma, el alma del amor, mi vida, del amor, que te amo, entonces, para mí era más importante, y el cielo, y la tierra. Ese es el verdadero amor, porque el cielo es eterno, y tú lo que le diste a él, fue la eternidad, y eso es muy valioso, y él estará seguramente, con una gran gratitud, y vela por ti desde el cielo, estoy segurísima, que vela por ti desde el cielo, de una manera especialísima, por ti y por tus hijos, y el amor que nos tienen ellos, en el cielo, como te lo decía, es más grande, en el purgatorio y en el cielo, es más grande que el amor, que te pudo haber tenido en la tierra, mucho más grande, no se compara, porque el amor que te tienes en Dios, entonces, el que te ama realmente es Dios, en esa persona, algo bellísimo, bellísimo, y creo que él, con el paso del tiempo, también, te mostrará muchas cosas, que de hecho, te las muestra, pero a lo mejor no te das cuenta, así como lo dices tan fácil, no, pues yo le dije, y ya, Dios, no, el dolor de arrancarte el corazón, ahí, no, el dolor de arrancarte todo, lo que significa, alguien que amas mucho, no, no es fácil, pero cuando se hace por Dios, queda poco, porque Dios es mucho más, ¿verdad? Dios es, es Dios, ¿verdad? Es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas y personas, y yo creo que esa es la enseñanza, de una mujer católica, una mujer excepcional, ¿qué le dirías a las personas, que te ven y que te escuchan, como mensaje final, que han podido disfrutar, de tu testimonio, sabiendo que es posible renunciar al mundo, para ganarse el cielo? Pues eso, que renunciemos, que es mejor, sufrir un ratito en la tierra, que sufrir una eternidad en el infierno, y yo creo que es hora de que sí, pensemos bien las cosas, y más ahorita con el COVID, que no sabemos si amanecemos, si no amanecemos, con COVID o lo que sea, porque igual te puedes morir de un infarto, ya no amaneces, yo tengo amigas que están muertos, que no han amanecido de un infarto, o sea, yo, híjole Dios mío, yo rezo mucho, por todas esas personas, que están agonizando, para que les de los sus cinco minutos de arrepentimiento, y se puedan ir al purgatorio, y bueno, y ser conscientes, ¿no?, de que de verdad, en un momento nos podemos ir, de acercarnos a la iglesia, de acercarnos, de hacer una buena confesión, de acercarnos al sacramento, de comulgar, por lo menos todos los domingos, porque hay gente que, desde que te acasó, yo creo que ni ha regresado, este, ay, somos bien light, y yo creo que es el momento, más importante de nuestra vida, de acercarnos, porque, no sabemos cuándo, nuestra velita se va a apagar, entonces, ir, pues con el equipaje más ligerito, para que Diosito nos reciba en el purgatorio, porque todas vamos al purgatorio, ya si rezan por nosotras, pues ya iremos elevándonos, ¿no?, pero, viendo que yo les digo a mis hijos, ay, cuando yo no muera, por favor, trescientos sesenta y cinco misas, ay mamá, tú ya no eres tan mala, tan mala, entonces, pero todas tenemos algo, ¿no? Sí, tenemos mucha miseria, y estar conscientes que tenemos que purificarla, todo lo que nos queda en nuestra vida, pero, si no alcanzamos a purificar todo, pues tenemos que pasar por el purgatorio, pero lo importante es que escojamos a Dios, primero, sobre todas las cosas, el mismo Dios nos dice, Jesucristo nos dice, que quien ama más a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, más que a él, no es digno de él, entonces, pues la dignidad con Dios, es escoger lo primero a él, ahí está la verdadera dignidad, aunque esto nos duela, yo cuando, cuando pienso que la Virgen dijo, hágase en mí según tu palabra, ¿no? y aquí la esclava del Señor, también renunció a muchísimas cosas, en primer lugar, a su propia voluntad, para hacer la voluntad de Dios, y nunca más volver a pensar en sí misma, yo creo que es suficiente renuncia, o sea, lo que ella, lo que ella hizo, y cuando uno piensa en esto, y cómo nos dio a su hijo, y cómo su hijo sufrió por nosotros, pues la verdad es que nosotros, tenemos que corresponder, por ese precio tan caro, y tan alto, que pagó, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, así que te felicito, fue hermoso, haberte, haberte lo hecho como una entrevista, porque yo sé que eres muy sencilla, y que me lo dices así, poquito, como si no pasara nada, no, suavecito, no, suavecito, no, Hugo, rayos y centellas en tu vida, pero ahora, el Señor, te toma como un, como un testigo fiel, como una persona que da testimonio, de que se puede con esta fortaleza, que Él te da, renunciar al mundo, para ganar el cielo, te felicito Abril, muchísimas gracias, por tu hermosísimo testimonio, y esperamos contar contigo en otros eventos, claro que sí, con mucho gusto, y muchas bendiciones, que va muy bien, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hasta la próxima, Gracias, gracias, ¡Gracias!